Sí, no, la verdad que es una alegría porque es para la comodidad de los chicos y sinceramente esto ya lo habían pedido la escuela secundaria que se hace la entrega hoy y bueno, es para comodidad como te dije recién y la verdad que los chicos para estudiar es mucho mejor cuando tienen frío estar con algo caliente, digamos, como en este caso y después viceversa, ¿no es cierto?, si hace calor tener el fresco para que tenga mejor así que bueno, un apoyo más que se le hace a la escuela como hacemos con todas las instituciones y bueno, los chicos están contentos, recién aplaudieron y todo porque fue el recibimiento, digamos, de los dos EPLIC y bueno, eso nos pone contentos y así actuamos con todas las instituciones Bien, ¿cuánto lo invertió por la comuna, Carlos? Sí, alrededor de 20.000 pesos así que es una buena inversión pero aparte de, más allá de la inversión para que los chicos puedan estar mejor nada más que por eso así que acá la directora fuera de cámara me estaba diciendo que le hacía falta acá en la dirección En la dirección faltaba Pero bueno, vamos a ver qué pasa porque tenemos otros proyectos también pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa durante la... Y uno cuando se acerca en persona siempre sabe de la oportunidad de recibir un pedido más Es como dice el gobernador a veces cuando va a algunas localidades y dice siempre te tiran de la manga ahora me tiran de las dos y bueno, estamos igual pero bueno, no, no, es un poco joda pero es cierto siempre que se necesita algo la comuna tiene las puertas abiertas y estamos siempre cumpliendo Bien, Carlos, ¿ya están instalados los aires acondicionados? No, no, recién llegaron, te digo, la verdad los vi yo recién porque me avisaron que habían llegado y sí, los viví instantes No doy fe en eso pero no, no, ahora la Silvia, la directora, se va a encargar de a ver quién los va a colocar y bueno, que se pongan la mano en el corazón al que los va a colocar porque tienen mucho trabajo pero que vengan a seguir acá que a los chicos les afgan Bien Silvia, ¿con esto se completan todas las aulas de la escuela secundaria que tengan el propio calor? Sí, con esto completamos los cinco salones no frío-calor de los tres que tenemos puestos en los salones uno de ellos es frío-calor los otros dos son fríos solamente pero bueno, habíamos visto y por eso pedimos a la comuna que sean frío-calor porque así, en un mismo artefacto, están cumpliendo las dos funciones en un momento el Ministerio de Educación había mandado unas pantallas eléctricas que bueno, se fueron rompiendo con el paso del tiempo y no se pueden reparar entonces de esta manera se están cubriendo dos necesidades en un mismo artefacto y con esto entonces, sí cubrimos ya los cinco salones-aula que tenemos Claro, y hablábamos muchas veces de que hoy en día el tema de un split no es un lujo, sino es mejorar un poco la calidad de vida y también, bueno, los chicos pasan tantas horas en la escuela que tener un ámbito adecuado también es propicio para que ellos tengan más ganas y bueno, para que puedan hacer los trabajos cualquiera sea obviamente la temperatura que tengan que estar aquí en la escuela ya sea cuando hace mucho calor al principio o los días de frío en invierno Sí, es cierto porque a veces, bueno, cuando uno habla de un split pareciera un tema menor o que puede quedar relegado a un segundo lugar pero creo que es importante por el clima que estamos teniendo hay épocas, muchos meses del año en que realmente es imposible estar sobre todo por las altas temperaturas Eso obviamente predispone a que el alumno no tenga ganas de iniciar el trabajo no tenga ganas de permanecer hasta, bueno, la una de la tarde que es la hora pico para las temperaturas Entonces creo que esto es un bienestar más que se le puede brindar al alumno para que tenga mayor entusiasmo, mayor confort y pueda estar bien predispuesto al aprendizaje